Sabor al extremo. Pura sabrosura, pura sabrosura. ¡Con cencerro! ¡Con cencerro! ¡Con cencerro! Ni los ángeles azules tienen este rato. ¡Sinronización! Es que acaben de sacar que yo ya lo di todo en otra sección, entonces... ¿No? Échale, échale. ¡Es cencerro! ¡Es cencerro! ¡Es cencerro! ¡Es cencerro! ¡Con el bailecito, eh! ¡Es cencerro! Yo les puse hombrito nomás porque no me quise ver muy acá, pero... Como que después de este paseo por el mundo animal y este paseo aquí en... ¡Se humilde! ¡Se humilde! ¡Apenas estás dando paso como niñito! ¡Ah! ¡Dia la cocina! ¡Ya quieres correr! O sea... Ya medio hambre. Es importante. ¿Qué será lo que nos tiene preparado mi gran amigo Ramar Villegas esta tarde? Pues pon atención Uriel, se trata de unas deliciosas enchiladas ballenas de... ¡La pura sabrosura! ¿Qué tal familia? Nos encontramos en el Mercado del Mirador. Y bueno, venimos con mis amigas las Timbonas. Y aquí está mi querida Edith. Véngase para acá. Edith, ¿cómo estás? Muy bueno. Te agarré cupadilla, ¿no? Muy bien. Con las manos en la masa. Mi querida Edith es una maestra para las enchiladas. Y nos invitó a su changarro para comprobar. Miren nada más las tortillas bañaditas en aceite con su pollito y después sumergidas en esa salsita verde que para qué les cuento. Son cinco enchiladas, $75 pesos. Ah, muy bien. Barabara. Hombre, tú ya tienes la B de barato. 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 Bonito, barato y sustancioso. Ahora solo falta la prueba de fuego. Y esa es aprobada de esta chulada para que se gane las 3B. Pues aclava la dieta, ¿no, Edith? Ajá. Ahora yo voy a hacer el timbón después de comer. Sí, te vas a poner timbón. ¿Más? No creo. Sí, sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Aprovechito. Vamos a probar la enchiladita. Ajá. No se deja. No se deja. Está buenísimo, ¿eh? Sí. Qué buen sazón tiene, comare. Mis amigas de las timbonas, claro que tienen las 3B de bueno, bonito y barato, porque tienen un sazón privilegiado. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Si te va a escuchar, es que el paciente que se muestiga de las 3B de bueno